Hay amores que sanan y alivian heridas Hay errores contados sin tener salidas Hay algunos que tienen preciosos momentos Hola, bienvenidos a este nuevo video Y hoy quiero ser los partícipes de este día de rodaje conmigo Les voy a estar mostrando como desarrollo toda la producción En mi equipo de trabajo, con que grabo Vamos a estar en este día grabando un video musical Sencillo, pero chévere Y quiero mostrarles como de algo tan sencillo Podemos sacar algo genial Así que, bienvenidos Aquí estamos degustando el energizante El bebida energizante que tenemos para hoy Para estar bien arriba Con esta marca y esta tienda que nos está acompañando Mi amigo Hansel Aquí estamos con mi amigo Harley Acompañándolo en la cobertura del video Mi gente linda, estamos activos Y bueno, ahora vamos a hacer aquí un estiramiento Con Hansel Para poner a la gente activa Y ya casi empezamos a rodar Y vamos a empezar con una pausita activa Para empezar con toda esa energía en el video Entonces vamos a empezar Tu sonrisa y tus ojos son el centro Por el que vivo y sé que moriría por ello Bien, el grupo y con un fuerte aplauso le pedimos esto Bendiciones mi gente linda Y vamos con toda, gracias Les voy a presentar a mi fotógrafo Ven acá muchachos Este es el gran Kevin Le digo el flow asiático Quítate la gafa, nene Míralo Puro flow asiático El encargado de la foto fija Y aquí todos, todos También somos directores Él también hace su cuota ahí Dando ideas y demás Y bueno, que tiene por decir aquí el flow asiático Siempre es un privilegio y una oportunidad Trabajar con Arlen Que para mi es un maestro y una muy buena referencia Bueno y ahora les tengo aquí a este personazo El gran Jorge y Giorgi Como le decimos de cariño Es la persona encargada de todo el tema de iluminación Y también de la producción De verdad que es un placer para mi contar con este gran profesional Gracias por estar aquí Y cuéntanos un poquito aquí de como te sientes De lo que es tu función Bueno realmente la experiencia siempre va a ser al maestro Eso es por ahí Así que el que no predica y aplica es como si no hiciera nada Entonces es como el mejor ejemplo Que le podemos dar a todos los que vienen detrás de nosotros Aprendiendo de este hermoso arte de la producción audiovisual Bueno ahora estoy aquí con la artista Que es la dueña del video de la canción que vamos a estar rodando Para mi es un placer tenerla aquí Estoy complacido de que me haya escogido Para ser parte de este proyecto Y darle vida a esa canción tan bonita que tiene Gracias Lali por escogernos La verdad que estamos complacidos Espero que también te sientas tranquila Y muy bien con lo que vamos a hacer Y bueno no sé si quieres decir algo Me siento súper feliz El equipo casi a todos los conozco y no sabía Estoy confiando 100% en el trabajo que están haciendo Me siento súper bien El vibe está divino La energía está bellísima Y sé que su trabajo es 100% profesional Vamos con todas Bueno aquí estamos en plena grabación Muéstralos, muéstralos, muéstralos Ahí están las personas que vinieron a colaborarnos Muy bonitos todos Bien elegantes Y aprovecho a presentarles a mi productor Ema Estamos aquí, saludos a todos Siempre con la mejor energía Tirándola toda Y ver la lipada Hay bastante sol Pero bueno Todo el mundo está siendo tolerante con esto Lo importante es que salga el video Lo importante es que salgan las tomas como lo planeamos Y bueno está saliendo cool Sé que vivo y sé que moriría por ellos El amor no se acaba El amor se cultiva Y florece en el alma del que lo practica Listo con esto terminamos Corte Bueno ya finalizamos el rodaje Un poco exhausto pero feliz Porque todo salió bien a pesar del sol Del calor Que hace aquí en Barranquilla Todos estuvieron prestos para colaborar Y bueno aquí estamos pasando los archivos Hacernos un backup Que no se nos vaya a perder la información Y quiero aprovechar para mostrarles los equipos Con los que estuvimos trabajando el día de hoy Bueno vemos que es un equipo bastante Llamémoslo un poco sencillo Pero creo que esta combinación Nos da un resultado brutal Para este tipo de videos Que son un poco más sencillos Tranquilos Ya verán el resultado Les dejo el link del video Aquí en la descripción de este Para que vayan y vean el resultado De lo que fue Y lo que nos dieron estos equipos en calidad Y bueno gracias por quedarse en este video No olviden suscribirse a mi canal Darle a la campanita de notificaciones mi hermano Darle like al video Para que llegue a más personas Y gracias Gracias a todos los que se conectan conmigo Y aquí vamos a seguir aprendiendo